¡Mi gente, mi gente! ¿Qué más? ¿Qué me cuentan? Por aquí ha vuelto Puka, Puka. Cuéntenme si ustedes saben quién es Puka y si la vieron. Yo me acuerdo que Puka estaba en su auge cuando yo estaba en el colegio, en el bachillerato, lo que aquí llamarían en el high school. Así que, claro que sí, recuerdo unos capítulos de ella, sí, toda pelionera, pero sensible, pero loca. La típica descripción de las mujeres cuando estamos en la adolescencia o cuando andamos por ahí hormonales. Pero bueno, en fin, el día de hoy quiero que me acompañen a ver este video con este título tan interesante. Las Islas Marías abren sus puertas al público, el traslado es a través de barcos y aviones. Quiero que me cuenten más cosas sobre las Islas María. Espero poder conocer más información sobre este tema por medio del video, pero ustedes déjenmela saber porque estoy segura de que tienen muchísimo más conocimiento del que yo espero. Como siempre, aquí en la descripción les dejaré el link del canal y del video para que vayan y lo conozcan y dejen su amor por esos lados porque gracias a ellos es que podemos obtener esa información para compartirla por este medio. Y también recuerden dejar su amor acá, ya saben, con ese like, que se suscriban a mi canal y activen la campanita. Los espero en mis otras redes sociales, Alexa López Col, TikTok, Instagram, Facebook, en todas estoy de la misma forma. Hoy quiero mover mucho mi cabeza por mi pegado. No, mentiras. Ahora sí, mijos, hagámosle a lo que te truje chencha. El presidente de México cierra la cárcel más famosa y temida, ubicada en una isla, ubicada en una isla, para convertirla en un gran sitio turístico. La cárcel de las Islas Marías en el Océano Pacífico, pertenece al estado de Nayarit, en México. Fue por más de un siglo, uno de los lugares más temidos en el imaginario de los mexicanos. A unos 120 kilómetros de San Blas, en la costa del estado de Nayarit, y a unos 170 de Mazatlán, de donde salen las embarcaciones, por ser una base de la marina, se ubican las Islas Marías. En el tiempo que operó como cárcel, entre el año de 1905 y 2019, albergó unos 45 mil presos. Entre los presos más célebres que pasaron por las Islas Marías, está el pensador José Revueltas, que se inspiró en sus dos estancias, entre 1932 y 1935, en la cárcel, donde fue enviado por comunista. Desde ahí escribió su gran novela, conocida como Los Muros de Agua. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recorrió todas las instalaciones de las Islas Marías, donde anunció el cierre definitivo de esta isla prisión en el año del 2019, para convertirla en un centro cultural y turístico. Un gran proyecto turístico, planteó el presidente de la República desde ese año. Y hace unos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador, visitó el Centro de Recreación Turística y Cultural de las Islas Marías, dejando atrás más de 100 años en los que este paraíso natural funcionó como una prisión. El mandatario explicó que el turismo en las Islas Marías será accesible para familias acomodadas económicamente, pero también para aquellas de niveles económicamente modestos. Bien. Decir que esta prisión famosa por su crueldad, ahora es un centro para la recreación, la cultura, el conocimiento de la historia y en especial para el conocimiento de la literatura y también para la defensa del medio ambiente. Muy diciente. Desde San Blas, Nayarit, a las Islas Marías, el viaje se realizará a bordo de un barco especial fabricado en México, con capacidad de 170 pasajeros que saldrán del puerto de San Blas. Para hospedar a los turistas se tendrán 150 viviendas por una o máximo dos noches. El paquete incluye un recorrido por la Isla Madre, donde habrá un museo, los muros de agua. Así serán los lujosos barcos ferries que llevarán a los turistas a las Islas Marías. Este servicio ofrecerá buenas oportunidades económicas para la población, pues será conocida por turistas nacionales y extranjeros. Con esta nueva ruta turística se espera una gran derrama económica local. La Marina Armada de México será quien opere los vuelos que llegarán a las Islas Marías, tras su apertura al público general, aseguró el secretario de Turismo, Miguel Torruco. Por otra parte, señaló que el negocio de los ferries que saldrán también hacia las Islas Marías, saldrán de Mazatlán y de San Blas, y de la misma manera serán operados por la Secretaría de Marina. Esta es la nueva ruta turística que entra en operación, abierto al turismo nacional e internacional. Estamos en el muelle de las Islas Marías, en la isla Madre, esta isla que fue desde el porfiliato penal de Mazatlán. Ahora es ya un centro para la recreación, sobre todo para la conservación. Centro para la recreación en cuanto al medio ambiente y a la historia. Quienes se embarquen en Vallarta, en Punta Mita, en San Blas, en Mazatlán, y va a haber transportación, barcos modernos, rápidos, confortables, para estar en dos horas y media en las Islas, venir desde la mañana y disfrutar de todo este paisaje, de las playas, subir hasta donde está el Cristo. Apreciar el mural dedicado a Mandela, no hay que olvidar que aquí estuvo preso un gran escritor, José Revueltas, que escribió esa gran novela, Muros de Agua. Así se llama este centro reconocido dedicado a la cultura, a la historia y al medio ambiente. Un honor de José Revueltas. Mantener bien conservadas las islas y que sean para el disfrute de todos los mexicanos. Es bellísimo convertirme en una isla que fue presión en un centro que me llena de dicha, de satisfacción. Increíble, impresionante. Les cuento que no conocía toda esta historia detrás de las Islas Marías. Siento que tenía como que el nombre presente, pero no conocía toda esta parte histórica de todo lo que esto conlleva. Por eso fui que al inicio del video les dije, bueno, pero me tienen que contar más información porque sé que hay muchas cosas que no conozco y efectivamente comprobé que había muchas cosas que no conozco. Me quedaba impresionada con el hecho de que funcionó una cárcel allí por muchísimos años y eso me genera dos preguntas. La primera es, ¿en dónde están todos los prisioneros que antes estaban allí? Y la segunda, ¿por qué alguien decide utilizar una isla y toda la belleza que ésta tiene para utilizarla como prisión? Digo, ¡ay, qué desperdicio! Por lo menos ya cambiaron las cosas y lo están utilizando de otra manera. Pero también me imagino que puede ser por el hecho de tenerlos súper aislados, literalmente de ahí proviene la palabra de la isla, aislados, apartados de toda la sociedad y al igual pues me imagino que no tenían las facilidades de escaparse porque así se escaparan de la prisión, no es como que dijeran ¡Ah, voy a nadar! O sea, pues es casi que imposible si nada más estaban diciendo que dónde estaba Nayarit, es que nombraron, o los diferentes puertos que vieran en como dos horas y media para poder llegar aquí a esta isla en transporte. Obviamente puede ser un ferry o puede ser un yate o bueno, no sé, los diferentes transportes que existan. Y también hablaron del muelle de San Blas y eso me acuerda a la canción de Maná, me imagino yo que es este mismo muelle de San Blas. Me encanta comenzar a conectar todas estas cosas. Y también vi que hay un Cristo y eso me hace pensar en el Cristo que hay en Cali, Colombia, que no conozco personalmente pero que sé que existe. Así que digo, ¿y en dónde más? Es que hay uno en Brasil, creo que es donde está el otro, el súper grande y grande, bueno, mucho más alto. Entonces digo, interesante esta parte del Cristo y me encanta que se estén utilizando los recursos naturales para resaltar lo bonito y lo positivo de una isla, que se pueda promover toda la parte del turismo y de las diferentes atracciones que tengan para que la gente pueda disfrutar en familia. Obviamente que lastimosamente tienen que existir las prisiones para que haya un control en la sociedad, especialmente porque la maldad nunca va a dejar de existir. Yo creo que inclusive he tratado de llegar a entender que hace parte el equilibrio del universo y la gente mala siempre va a estar y pues lastimosamente tienen que pasar por estas circunstancias si están encerrados para el bienestar de la sociedad porque pues es así y ni modos hay que tener las cárceles. Pero digo, qué desperdicio, qué lugar tan hermoso que nos brinda la naturaleza y tener que desperdiciarlo en una cárcel. Yo me imagino que no se van a deshacer completamente de la cárcel para dejarla como tipo museo y que la gente conozca las condiciones en que estaban antes los prisioneros. Pero sí me gustaría saber en dónde los reubicaron o cómo hacen para que la capacidad de las otras cárceles no se vean afectadas. ¿Por qué les digo esto? Porque la mayoría de cárceles están hacinadas. Yo creo que eso pasa muchísimo en muchos países y es que pues sí sigue creciendo la delincuencia en muchos países y por eso es que lo digo. Así que no sé pero sea como sea independientemente me encanta que se le esté dando otra oportunidad diferente a las Islas Marías y que la gente pueda disfrutar y llegar a estos sitios y ver esos colores tan hermosos del agua y de la flora y la fauna que se veían espectaculares. Uno en México nunca se va a cansar y nunca se va a aburrir por lo que veo siempre va a encontrar nuevos temas y nuevos recorridos y nuevas cosas que hacer. Esta es una actividad que no la conocía y obviamente un proyecto muy interesante. Ustedes cuéntenme qué opinan ustedes mexicanos ustedes los que viven por allí cerquita ¿qué piensan? ¿están de acuerdo? ¿les gusta esta idea? ¿o piensan que por el contrario debería seguir funcionando como cárcel? Eso es una dudita que tengo así que los que viven ahí los que se ven directamente afectados cuéntenme ustedes qué opinan de este tema para mí lo he encontrado fascinante muy interesante así que bueno pues espero que a ustedes les haya gustado esta información y que puedan apoyarme porque si no me apoyan ustedes entonces ¿quién? Ya saben que es muy fácil por medio de hacer like que se suscriban a mi canal y activen la campanita que por cierto no sé qué está pasando con los videos pero a veces siento como que no YouTube no les notifica así que pues ustedes saben que yo estoy por acá muy juiciosita todos los días publico videos así que si YouTube no les notifica a ustedes solitos vengan aquí al canal que siempre habrá algo para ustedes recuerden que también me pueden seguir en mis otras redes sociales en Instagram, TikTok y Facebook en todas estoy como Alexa López Col ha llegado a la hora de decir mi frase favorita ustedes ya la conocen mi corazón es mexicano mi sangre colombiana puedo mover mi cabeza más nos vemos en un próximo video chaito chaito chau ¡Nos vemos! chau Gracias por ver el video.